Y digo yo, pareciera que nada hace en efecto las señales dentro y fuera de Venezuela sobre cómo en esta ocasión el régimen dictatorial se coloca de pleno en territorio delincuencial. Pareciera que les parece el suficiente gesto el que cuadraron un recubre a las órdenes de Diudado Cabello y Nicolás Maduro y lo del 22 de abril no sería evento conjunto con una mega elección parlamentaria. El dictador se inscribe mañana y leemos la encuesta IVAD y las declaraciones del presidente de la encuesta Delfos y por un lado se nos dice que cerca de un 70% de los venezolanos querría votar. Y por el otro se nos dice que Maduro si acaso podría embucharse unos 5 millones de votos. Y así, así todo, el dictador se inscribe mañana. Nadie lo confirmó. Nadie lo confirmó aún. Digo, lo de las presuntas reuniones en las que Jorge Rodríguez estaría proponiendo la posibilidad de posponer lo que él llama elección presidencial, al menos por un día más. Pero si se hubiese dado la reunión entre Jorge Rodríguez y algunos connotados dirigentes de la oposición, parece hasta ahora que la cosa quedó en nada porque el dictador se inscribe mañana. Y en la calle, donde se nos increpa de las mil y un maneras, la pregunta que más se hace la gente es, ¿y si no vamos a votar, nos vamos a quedar tranquilitos y ya? Lo cierto es que mientras transcurre el tiempo, dado por la camarita de Tibisay y sus rectoras, sin que sepamos el cuadro final de inscritos para supuestamente disputarle el puesto a Maduro, el dictador se inscribe mañana, el responsable de la mayor ruina sufrida por el país, el vocero de las mayores mentiras e inhumanas además porque negando nuestra crisis le niega comida y medicinas a la gente, el señalado ante magistrados en el exilio como corrupto al que hay que enjuiciar sin dilación, el que baila mientras el pueblo sufre, y muere, el que ríe mientras una familia lo más seguro que tiene es más y más tragedia porque la canasta alimentaria se le subió a más de 25 millones de bolívares mensuales, el que sin duda es el responsable número uno de las muertes, heridas, persecuciones, exilios, presidios por motivos políticos. El dictador se inscribe mañana. Estamos a menos de dos meses del 22 de abril y pienso yo, si los jefes políticos de la unidad tardan en orientar la nueva fase de tan dura lucha frente a la dictadura, deberíamos ir haciendo censo entre nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y entre nuestros amigos sobre quienes en realidad vamos a ponerle el pecho a la consecuencia de no votar, pero con una abstención activa. Hemos pedido que ojalá quienes lideran políticamente los tiempos luego del 22 de abril no nos lleven a las mismas vías en las que antes solo se cosecharon muertos, heridos y presos, además de la enorme diáspora que ahora lloramos de nuestros familiares regados por el mundo. Pero también es tiempo de mirar a nuestro alrededor y jamaquear a los jueces de las gradas, a los comentaristas, a los crueles despotricadores o despotricadores quise decir, a los libertarios de pacotillas, vayamos los que hemos estado en todos los terrenos removiendo sus conciencias porque el país está hecho pedazos, en el país estamos todos nosotros y lo sufrimos, lo sufrimos todos menos él y toda su corte, el dictador que se inscribe mañana. Es así, duélale a quien le duela.